En sus obras se mantienen los habitantes del corregimiento de los Venados en Valledupar por la inseguridad en la que están viviendo. Y es que a la madrugada de este domingo de resurrección, el señor Ramiro Serna fue víctima de un atraco, además de recibir tres puñaladas a manos de un delincuente conocido con el alias de El Pelúo y fue despojado de la suma de 800 mil pesos en efectivo. Voceros de esa comunidad informaron que el hecho se presentó en la zona conocida como El Bron, ubicado a las afueras de la población, y donde funcionan varios establecimientos de cantina. A Ramiro Serna lo despojaron de 800 mil pesos en efectivo. Al parecer, Serna compartía unos tragos con varios conocidos y cuando venía de regreso a su lugar de residencia, fue abordado por el sujeto mencionado, de quien se dice que tenía el rostro cubierto. Sin embargo, su víctima alcanzó a descubrírselo en el forcejeo. El delincuente le propinó dos puñaladas en una mano y otra en la espalda y lo despojó de la gruesa suma de dinero que traía consigo. Este hecho, ocurrido a las 2 y 30 de la madrugada, aumenta los actos delictivos y da inseguridad que se vive en este corregimiento, donde las autoridades poco es lo que hacen por poner mano dura a la delincuencia, ya que no es el primer caso de este tipo que se registra. De alias El Pelúo, la comunidad asegura que se trata de un individuo que hace algunos meses llegó a la población y se ha convertido en el terror de la comunidad porque tiene azotado a los pobladores con el robo de animales domésticos, hurtos a residencias y a personas que se exponen a la inseguridad. Karim Quintero, inspector de policía de Los Venados, afirma que la situación es delicada y que la policía no actúa porque no hay denuncia en contra de quienes cometen los delitos. La misma comunidad es culpable porque saben quiénes son los que delinquen y los conocen pero les da temor denunciarlos. Así concluyó. En el corregimiento, muy a menudo se registran casos de robos de semovientes, ovinos, caprinos, entre otros animales domésticos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Hola. ¡Buen ases! Tú, la buena palabra. ¡Gracias!